Hola y muy buenos días, continuando con la serie de golpes de estado, hoy hablaremos de un intento fallido de un golpe de estado militar ocurrido en España en 1981. Tomaré a mi juicio lo más relevante para entender este intento fallido de la toma del poder y su proceso, ya que este material y en general el de todos los ejemplos que realizaremos, se podrían hacer documentales de muchas horas. Dicho esto vamos a comenzar. No puede tolerar acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. En 1981 España hacía frente a una profunda crisis económica y social, una inflación del 15% cuando lo ideal es de un 3%, una tasa de desempleo del 13% cuando lo normal está entre 2 al 5%. Tenía problemas terroristas con bandas como la ETA y el Grapo, que hace 6 años habían dejado 386 muertos. Y bandas políticas extremistas como la AAA o el Batallón Vasco Español que causaba revuelo en las calles. El poder en ese entonces residía principalmente en Suárez, que era el presidente de momento y el rey. Aquí vamos con la primera fase del malestar general existente. La unidad del país se encuentra baja, por lo que es posible un golpe de estado exitoso. La siguiente fase fue aumentar el malestar y ganar apoyo. Los militares no querían comunistas en España. Su malestar se incrementó después con el siguiente evento conocido como el Sábado Santo Rojo. Días antes de la entrada en vigor de la Ley de la Reforma Política en septiembre de 1976, el presidente Suárez convocó en su despacho a la plana mayor del ejército para explicarles en qué iba a consistir dicha transición. Suárez dio a entender que el régimen que llegaba era un sistema de partidos como en Europa, pero sin separatismos ni revanchas y que el espectro político se movería entre la derecha y la socialdemócrata. Y sin comunistas. Pero ¿qué pasó? El 9 de abril de 1977, la cúpula militar supo por las noticias que el gobierno había legalizado al Partido Comunista. El presidente Suárez se ganó así el rechazo y la animadversión del ejército y perdió el apoyo del propio partido. Pero a cambio, la corona se afianzó en el poder y apaciguó su principal amenaza, que eran los comunistas. A la 1 y 29 de la madrugada habían comenzado a llegar a las proximidades del Palacio del Congreso de los Diputados tropas militares a bordo de varios jeeps. En respuesta, el ejército realiza una serie de acciones en forma de protesta. Primero, dimitió el ministro de Marina y el Consejo Superior del Ejército emitió una nota en la que manifestaba su disconformidad con dicha legalización. Con esto, los futuros golpistas afianzaron el apoyo general del ejército contra el gobierno, completando así la segunda etapa. ¿Cuál etapa? La de aumentar el descontento y de ganar apoyo. Para la siguiente etapa, la de generar un estado de ingobernabilidad y tomar las instituciones, no les fue tan bien y se cometieron errores que acarrearían el fracaso del golpe. Después de esto, se da una nueva crisis con la dimisión de distintos ministros y el apoyo de Suárez por los suelos sin el aparente respaldo del rey. Suárez ya no puede mantener el poder y el 29 de enero de 1981 dimite por televisión. He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Al parecer, esto tomó por sorpresa a los golpistas que aún no estaban del todo preparados, por lo que se apresuraron a ganar apoyo. ¿Cuál apoyo? El del público, intentando hacerse primero con el poder informativo. El primero de febrero, el colectivo Almendros publica en el Alcatraz un artículo claramente golpista y proceden a restarle poder legítimo a la corona con lo siguiente. Del 2 al 4 de febrero, los reyes visitan el País Vasco y visitan la Casa de Juntas de Guernica, donde los diputados de Henry Batasuna les reciben con un fuerte abucheo y varios incidentes. Los golpistas debían llegar al poder con la dimisión del presidente, pero esto sucedió despasado, por lo que tienen que tomar el poder lo antes posible y antes de que surja un presidente legítimo. En medio de este tenso clima se ponen en marcha los procesos de sustitución de Suárez. El día 10 de febrero también tiene lugar el segundo congreso de UDC en Mallorca, donde Leopoldo Calvo Sotelo es nombrado candidato a presidente del gobierno. La cuarta fase es la ingobernabilidad, pero esta ya había llegado, llegó antes de lo previsto y los golpistas no pudieron aprovecharla, por lo que deben generar una nueva crisis. El periodista Emilio Rómez Gómez publicó en el diario ABC un artículo que defendía la necesidad de, y cito textualmente, un golpe de timón, que proponía al general Alfonso Armada como posible candidato a presidente de gobierno. En este enrarecido escenario, el día 19, Calvo Sotelo presentaba su gabinete de gobierno, pero en la votación del día 20 no tuvo la mayoría necesaria para la investidura, por lo que debía producirse una nueva votación el día 23, día que elegirían los golpistas para su tentativa de golpe de estado. Una tentativa en la que iba a confluir las voluntades de un golpe duro, promovido por el general Jaime Smilán de Borch, y un blando promovido por el general Alfonso Armada, quien en aquel momento era el hombre de confianza del rey. Hasta este momento no se habían hecho con la toma de ninguna institución, aquí es cuando los golpistas crean la nueva crisis que tienen dos objetivos. La primera es tomar el congreso y nombrar a Alfonso Armada presidente de una manera hasta cierto punto pacífica, o dos, nombrarlo a través de la fuerza de la suma absoluta del poder militar, el control y sitio de ciudades importantes a través del general James Millar de Borch, y así llegar al quinto paso que sería la abdicación o la capitulación del gobierno en el poder. En este momento sería cuando se terminarían de cumplir los objetivos del golpe, antes de que Calvo Sotelo se hiciera con el poder legítimo. A las 6 en punto de la tarde empieza la votación nominal para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de gobierno. A las 6.22 horas se inicia la operación Duque Ahumada, un grupo de guardias civiles con fusil en mano irrumpen en el congreso de los diputados, encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero, quien desde la tribuna grita ¡Quieto todo el mundo! Haciéndose así con el poder coercivo. Aquí la principal carta que jugó en contra de los golpistas fue la pérdida del poder informativo, que les provocó la pérdida del poder legítimo, que si bien fue utilizada para demostrar al rey la crisis existente y que así fuera más fácil que apoyara a Armada, también se ganó la enemistad de la opinión pública. Pedro Francisco Martín, un operador de televisión española, grabó más de media hora del momento, aportando al mundo un documento audiovisual de valor incalculable sobre la tentativa del golpe de Estado. Con el secuestro del poder ejecutivo y legislativo, se intentaba conseguir el llamado estado de ingobernabilidad que aprovecharía Alfonso Armada para hacerse con el poder. Buenas tardes, no va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga. La cadena SER continuó emitiendo y una buena parte de la población la pasó conectada a la radio, a la espera de los acontecimientos. Poco después y siguiendo el plan previsto, se sublevó en Valencia la Capitanía General de la Tercer Región Militar, a cargo de James Millar de Borges, quien desplegó la división motorizada Maestraso, con alrededor de 1.800 efectivos, decenas de vehículos militares y tanques que salieron a las calles desde el puerto de Valencia hasta el centro de la ciudad, donde apuntaban a los edificios institucionales, como el ayuntamiento o las cortes de Valencia. Declaró el estado de excepción e intentó convencer a otros militares de secundar la acción. Aquella noche la ciudad estuvo rodeada de militares con blindados y otros camiones del ejército, que habían salido de las bases de Betérea y Patera, haciéndose así con el poder de la ciudad y de otras instituciones clave. Pero todo lo que consiguió fue insuficiente y la unidad de los golpistas sería reducida, el rey aún contaba con suficiente poder. El ejército estaba compuesto por capitanías, cuya postura era la siguiente. En ese entonces España estaba dividido en nueve regiones militares, cada una a cargo de una capitanía general y a cargo de un teniente general. La primera región militar era la Capitanía General de Madrid, a cargo del teniente general Guillermo Quintana, quien era leal al rey y a la constitución. La segunda región militar era la Capitanía General de Sevilla, a cargo del teniente general Pedro Marine Gordon, que estaba a la espera de los acontecimientos. La tercera región militar era la Capitanía General de Valencia, a cargo del teniente general James Millard de Borch, que se encontraba sublevada. La cuarta región militar era la Capitanía General de Barcelona, a cargo del teniente general Antonio Pascual, que era leal, sí, pero si la quinta región militar se hubiera sublevado, ésta también lo habría hecho. La quinta región militar era la Capitanía General de Zaragoza, a cargo del teniente general Antonio Elisengui, que estaba pendiente de lo que hacía la primera. La sexta región militar era la Capitanía General de Burgos, a cargo del teniente general Luis Polanco, que era leal al rey y a la constitución. La séptima región militar era la Capitanía General de Valladolid, a cargo del teniente general Ángel Campano, que estaba a la espera de los acontecimientos. La octava región militar era la Capitanía General de La Coruña, a cargo del teniente general Manuel Fernández, que era leal al rey, pero si la sexta se hubiera sublevado, ésta también lo habría hecho. La novena región militar era la Capitanía General de Granada, a cargo del teniente general Antonio Delgado, que era leal al rey y a la constitución. Aquí podemos ver a las regiones militares que se mantuvieron leales al rey. Tres de las nueve, la tercera región a cargo de Milaens se rebeló, esperando que las otras regiones militares también lo hicieran. En este momento los rebeldes se encontraban en inferioridad, lo que disuadió a las otras regiones militares que esperaban la sublevación de la primera. Al ver que esto no ocurriría decidieron apoyar al rey, y las otras que estaban a la espera de los acontecimientos también lo hicieron, teniendo así los leales una superioridad total. Una columna blindada se dirigió a la base aérea de Manises, para convencer a su comandante de que se sumara al golpe, pero éste no solo no lo hizo, sino que amenazó incluso con desplegar dos aeronaves con misiles contra los tanques, optando estos por regresar. Esto significaba que el plan de imponer un régimen a través del poder coercivo había fracasado, dado que la mayoría de las capitanías no se habían sublevado. La victoria a través de la guerra o la violencia ya no era posible, por lo que recorrieron a su otro plan, el que se ejecutaba en paralelo, que era la toma del poder a través de un aparente golpe constitucional legítimo. Alfonso Armada fue a ver al rey, quien era íntimo amigo de confianza, y se ofreció como solución para el actual estado de ingobernabilidad. Él buscaría la presidencia si el rey le encomendaba tan laboriosa tarea, a lo cual el rey se negó. Lo que pretendía Alfonso Armada era simular negociar con los asaltantes, proponerse como solución de compromiso. Este era el plan secreto emulando al general francés de Gaulier, pero esto también salió terriblemente mal. En determinado momento al negarse Tejero, a que precediera un gobierno en el que también formarían partes socialistas y comunistas, A la medianoche, Alfonso Armada se presentó en el congreso con un doble objetivo. El primero, convencer al teniente coronel Tejero, para que depusiera su actitud y asumiera él mismo el papel de jefe del gobierno a las órdenes del rey, en actitud claramente anticonstitucional. Pero Armada, siendo la autoridad competente que esperaba Tejero, no le propone una junta militar precedida por Milán, o un gobierno en el que Miláins fuera ministro de defensa, sino que una lista de políticos de todos los partidos, lo que significaría que su seguridad no estaba garantizada, y los objetivos de excluir a los comunistas no estarían cumplidos. Yo no he asaltado el congreso por esto, le respondió airadamente Tejero. Tras una agria discusión, el teniente coronel Tejero, sintiéndose usado, despachó violentamente al general Armada, sin dejar que se dirigiese a los diputados. Perdida toda opción sobre la solución, Armada salió del palacio de las Cortes, refiriéndose a Tejero. Este hombre está completamente loco. La negativa del rey a apoyar el golpe, permitió abortarlo a lo largo de la noche. El propio monarca se aseguró, mediante gestiones personales y de sus colaboradores, la fidelidad de los mandos militares, aunque algunas fueran ambiguas, como por ejemplo la respuesta del capitán general de Baleares, Manuel de la Torre Pascual, que era amigo personal de Pedro Mas Olivier, quien era teniente coronel y ayudante de campo de Milán de Bourges, quien se había sublevado. Al presidente del entonces Balear, preautónomo CGI, Jerónimo Albert, le dijo al rey, estamos atentos, pero tranquilos, aunque dispuestos a sacar las tropas a las calles, si la situación lo requiere. El fracaso del golpe. A la 1 y 14 minutos de la madrugada del día 24 de febrero, el rey intervino en televisión, vestido con un uniforme de la Capitanía General de los Ejércitos Españoles, para situarse contra los golpistas, para defender la Constitución Española, para llamar al orden de las fuerzas, en su calidad de comandante en jefe, y desautorizar a Milán de Bourges. A partir de ese momento, el golpe se da por fracasado. Milán de Bourges, aislado, canceló sus planes a las 5 de la mañana, y fue arrestado, mientras que Tejero resistió hasta el mediodía del día 24. Sin embargo, ya durante la mañana del día 24, fueron liberados los diputados. Conclusión. La baja unidad de los golpistas, la desorganización, descoordinación, y no lograr asegurar las cartas de los distintos poderes, provocaron que este golpe de Estado haya fracasado. Para bien de muchos, para mal de pocos, el poder, es por decirlo de una manera, la capacidad de convocar a la gente a que se sume a tu causa. Y en este caso, los golpistas, no tuvieron suficiente.